Como un lugar triste han sido los Miqueletes de Neiza los Miqueletes estaban justo al otro lado de Néstor aquí estaba la Casa Camineros y se convirtió de repente un 24 de septiembre en un lugar trágico para nosotros que nos reúne a un montón de gente que nos sale de mal, sin propaganda sin de ninguna manera obligar a nadie veo todos los años con tanto cariño que se nos une y eso es lo que me gusta y muchísimas gracias ahora el Padre Inésio nos va a rezar un responso para su alma muchas gracias vamos a rezar juntos por nuestro hermano Juan Carlos pidiéndole al Señor para él el descanso eterno Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos Él es nuestra salvación nuestra gloria para siempre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén acoge Señor en tu casa en nuestra casa eterna a nuestro hermano Juan Carlos que allí tenga descanso que allí tenga felicidad y que desde allí pueda seguir intercediendo por nosotros por Cristo nuestro Señor Amén el Señor esté con nosotros Amén la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén Gracias Ignacio Muchísimas gracias